Quisiera que te quieras lo que hiciste conmigo Llorando te ciego y tu me dabas 50 Dormiendo contigo y tu con otro te cuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta ¡Mucho! 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 ¡Mucho me cuesta! Y se te sale mi nombre Difícil que voy a poner en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere a nadie Quiere buscarme en otra vez Pide en la disco todos los fines de semana ¡Mucho! 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 Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que voy a poner en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere a nadie Quiere buscarme en otra Pide en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me voy a liar La nena no quiero un mene sano A ella le gustan los gatos Siguiendo una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue ¡Mucho! 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 Otra vez llamamos diciendo que el alcohótre Llegué de allí pensando en mí ¡Mucho! 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 Pa' ver si me vuelvia Pa' ver si me vuelvia Pa' ver si me vuelvia ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Gracias!